El sexto 4 es una modalidad diferente del sexto gol, pensada para trabajar todo lo que tiene que ver con la lógica del juego, del pase, la recepción y los lanzamientos, pero sin contacto físico, sin defensa personal. Se juega en una cancha de sexto gol tradicional, solo que se la divide en 10 cuadrantes. En cada cuadrante solo podrá haber un solo jugador o jugadora. Cada equipo está conformado por 4 personas en cancha, que para poder lanzar al sexto, tienen que pasarse la pelota por los 5 cuadrantes que le corresponden a su equipo. Existen corredores específicos para cada equipo para que las personas que están jugando puedan cambiar de cuadrantes y de esa manera hacerlo mucho más dinámico. El tiempo que tiene un jugador o jugadora para tener la pelota en la mano al no haber defensa personal es muchísimo menor y en lugar de ser de 3 segundos, pasa a ser de menos de 2 segundos. Cuando un equipo logró pasarse la pelota por los 5 cuadrantes que le corresponden, ya está habilitado para lanzar al sexto. Esto quiere decir que el gol sería válido. En caso de que no se convierta ese lanzamiento, deberán volver a pasarse la pelota por los 5 cuadrantes para tener otra posibilidad de convertir. La dificultad en el sexto 4 radica en el poco tiempo que tiene cada jugador o jugadora para tener la pelota en su poder y la necesidad de pasarla a través de toda la cancha. Entonces, requiere mucha coordinación de equipo y mucha comunicación interna entre los jugadores. Otra dificultad es la imposibilidad de que dos jugadores o jugadoras se encuentren en el mismo cuadrante al mismo tiempo y además que nunca se junten dos jugadores en el corredor por el que se están trasladando. Esto requiere mucho trabajo de coordinación y comunicación entre los integrantes de un equipo. En el sexto 4 los lanzamientos que son convertidos desde el primer cuadrante tienen el valor de un punto, los que son convertidos desde el segundo cuadrante dos puntos y del tercer, cuarto y quinto cuadrante tres puntos. Lo cual da la posibilidad de jugar con estrategias para obtener puntajes diferentes en virtud de las necesidades.